El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias Dios Todopoderoso, hoy es 5 de diciembre, miércoles. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Margarita Sánchez, el encontro máster de emisión, Álvaro Quique de Gado Galvis. En Bogotá, en la transmisión desde Bogotá con la producción también y la Quiquecita. Hola, igualmente saludos para Álvaro Quique de Gado, ya los saludamos, para Leonardo Rodríguez que está en cámaras de estudio y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, todos con la dirección de José Velázquez. Vamos con las noticias, pero antes, por favor, entre a su Facebook, entre a su celular de esta manera, busque la página Impacto José Velázquez, le da me gusta, luego baja, baja, baja hasta donde encuentre el programa en vivo. Sigue bajando, sigue bajando y encuentra ahí, está el programa en vivo. Luego le da compartir, enseguida va a los globitos de la derecha y le da compartir en grupos. O sea, le dan el globito de la derecha y comparten todos los grupos que usted saque. Entonces, ahora sí vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en impacto. Sostenida solo en la llanta trasera y el conductor... En Bucaramanga, maniobras peligrosas de motociclistas haciendo acrobacia, registró el periodista Sergio Díaz de Noticias Caracol. Esto que no está pavimentado... Y se inició con la imputación de cinco... En Bogotá, supuestos policías atracaron a un funcionario de la empresa Claro por el sector de Icerra 100 y se robaron costosos equipos. En Bucaramanga, añeros que se cuelgan de los camiones, les decomisaron las bicicletas por orden. Del general Manuel Antonio Vázquez Prada, todos los policías, a todos los añeros que vean en las calles colgados de camiones y carros, les quitarán las bicicletas. Una vez se recibe la alerta temprana, el comando general de las fuerzas militares... En la Macarena Meta, el general Zapateiro, quien fuera comandante de la quinta brigada y ahora la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, capturaron sicarios y evitaron el asesinato del líder campesino y su familia, que iba a ser masacrado por esos criminales. En Bucaramanga, capturaron los ladrones que robaron el bolso. El video de ayer, recuerdan, estos son, este es el tipo y esta es la abuela que lo acompaña. Ladrones que después decían que no eran ladrones. Florida Blanca, nuestras patrullas de cuadrantes lograron la captura... En Bucaramanga, Florida Blanca, capturado por la policía, este sujeto, que llevaba más de 5 mil dosis de droga, alias el transportador, quería hacerse rico llevando toda la perica, la coca y la marihuana. En Bucaramanga, en video, quedó una ladrona cuando le abrió el bolso empujando a su víctima. Le abrió la cartera y la robó. El norte de Santander, Cesar y Santander, capturado el bacán, y tres compinches ladrones de fincas, atracadores, atracaban viviendas, robaban combustible al tubo. Era un reinsertado de las autodefensas del Magdalena Medio, el delincuente. En Colombia, celebramos el Día Internacional de la Defensa Civil. Felicitaciones a estos héroes rescatistas que están listos en paso a emergencias. En San Andrés, Santander, 14 volquetas, cada una con 28 toneladas. Se usaron por la empresa SACIR para realizar la prueba de carga en el puente Isgaura, que comunica a García Rovira. En Bogotá, así le respondió Rodolfo Hernández, nuestro alcalde, a la W con Vicky Dávila, y le preguntaron sobre la convocatoria que hizo José Velázquez, y esto respondió el mandatario. En Bucaramanga, esta es la lista por la que deben votar los empresarios y comerciantes. Para elegir la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio, mañana jueves serán las elecciones. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966, y en el indicativo 7-644-4978, en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Comenzamos con el desarrollo de las noticias que les hemos presentado en titulares. No importa, no olvide que usted nos esté viendo en la televisión, no importa. Entre a su Facebook, escriba Impacto José Velázquez, baje, le da me gusta, luego baja, le da, busque el video que está en vivo, luego el video le da en vivo play, luego va a la parte de abajo de la esquina del celular, le dice compartir, luego va a la derecha y comparte en todos los grupos que a usted le salen. De una vez vamos con las noticias, háganos ese favor. En Bucaramanga, maniobras peligrosas de un motociclista y de muchos motociclistas que utilizan las vías nacionales por falta de escenarios deportivos, porque a pesar de que a Serpa le pedimos que nos construyera un motódromo y el alcalde Uriel de Sabana de Torres regalaba el terreno para construir en la pista, el gobernador no quiso hacer gestión. Pero ninguno de los gobernadores de Santander ha querido apoyarnos y por eso todos los días veremos motociclistas haciendo acrobacias en las calles. La motocicleta sostenida solo en la llanta trasera y el conductor parado sobre el asiento. Estas son algunas de las maniobras peligrosas que realizan los infractores. Es muy peligroso porque lo pueden hacer caer a uno y más con esto que no está pavimentado, lo puede hacer caer a uno, tener accidentes. Las vías que bordean la ciudad son las preferidas para estas prácticas, como esta en el norte de la ciudad, por donde es fácil encontrar motociclistas sin casco y los dos carriles se convierten en pista de piruetas riesgosas. Falta severidad de las autoridades para aplicar la norma contra los infractores. Este motociclista reconoce que es autor de infracciones y situaciones de riesgo. Sí me ha accidentado, tengo mejor dicho, parece un mapa a los brazos, Tengo fractura en la cara, me ha dado duro contra el mundo. ¿Pero qué dicen las autoridades? Son comportamientos tipificados como maniobras peligrosas, cuya multa equivale a un salario mínimo legal vigente. Durante lo corrido del año, a partir de los operativos de tránsito, se han elaborado más de 1.500 comparendos. Voceros de motociclistas confirman que durante el fin de semana se han presentado 40 accidentes de motociclistas por distintas causas. Cuatro personas murieron, dos en el área metropolitana de Bucaramanga y otras dos en la vía que comunica a San Gil con Mogotes. Sí, señor Noticias, que ya les presentamos gracias al periodista Sergio Díaz de Noticias Caracol. Vamos ahora a observar cómo en Bogotá, supuestos policías, o sea, atracadores de uno disfrazado de policía, con moto de policía, casco, chaleco y todo, uniforme de policía, a un funcionario de la empresa, claro, le llegan allí. Cierto, lo paran y cuando lo paran, vea el tipo, al funcionario lo meten debajo de la camioneta. Ahí está el de camisa roja, quieto contra el piso, mientras ellos descargan todos los costosos equipos de telefonía de la empresa, claro. Allí un ciudadano estaba grabando todo el robo como lo hicieron, pero pilas, porque ese no es policía, es un atracador vestido de policía que estaban atracando, vea, en medio de toda la gente. Pero a los sujetos se volaron cuando estaban pasando la mercancía a la camioneta, después los capturaron. Seguimos con noticias. Esto es en Bucaramanga. Mire el trabajo excelente, bien, Capitán Jonathan Calderón y señores de la Policía de Tránsito y Transporte. En este video, observen cómo los ñeros que se cuelgan a las bicicletas, a todos ellos les quitaron la bicicleta. Escuchemos lo que dicen los funcionarios de Policía de Tránsito. No se puede escuchar, pero lo cierto es que bicicleta que vean colgada, o ciclista que vean colgado de un camión, en el sector de la Vía Colorados hasta la Cemento, en el sector de Café de la Cemento a la Virgen, en el sector también de la, ¿cómo es que se llama este? De la Santa Ana a la Cumbre, de la de Girona al aeropuerto, del Parque del Agua Mororrico, la Policía de Tránsito va a seguir haciendo operativos, porque recuerda el ñerito que se cayó de la bicicleta por ir colgado de una bolqueta, y la niña que murió en pie de cuesta, víctima de su propia imprudencia, arrollada por un automóvil. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos motero para nuestros amigos televidentes que estén en la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia es en la Macarena, departamento del Meta. Resulta que allá cuatro personas, cuatro sicarios armados, iban a atentar contra un líder campesino y su familia en la Macarena, departamento del Meta. ¿Por qué? Porque el campesino se oponía a lo de cultivos ilícitos. Y entonces las bandas criminales, ¿cómo así que usted no va a dejar cultivar coca? Y usted dice a los campesinos, a sus demás amigos, compañeros y vecinos, que no cultiven coca. No, aquí los que mandamos somos nosotros, pues lo vamos a quebrar. Resulta que el campesino puso la alerta. El ejército estaba pendiente y la policía hicieron una interceptación de llamadas telefónicas y se dieron cuenta que los asesinos ya se estaban posicionando. Estaban en esas, ya le iban a caer al campesino a matarlo al líder social cuando llegó el general Zapateiro, que fuera comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional con sed aquí en Bucaramanga y ahora es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, donde está Fudra y otras fuerzas especiales del ejército y les cayeron y capturaron a estos criminales. General Zapateiro, un placer saludarlos, que es querido y recordado por los santandereanos. Una vez se recibe la alerta temprana, el Comando General de las Fuerzas Militares ordena a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega proceder de forma inmediata hacia el sector de Playa Rica, la Macarena Meta, con la Fudra, con el propósito de prestarle y brindarle seguridad y extracción de su esposa y de sus dos hijos. De manera simultánea, en el Caquetá, Comando Específico del Cajuan, se ordena contactar a nuestro líder campesino, Gustavo Pérez, para prestarle el acompañamiento, llevarlos a las instalaciones del Comando Específico del Cajuan. Anoche pernotó en este sector y hoy podemos dar un parte positivo a todos los colombianos de nuestro líder, Gustavo Pérez, y a todo su núcleo familiar que estamos haciéndole, acompañándole en su ruta de protección. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Saludos motero para más amigos. No olviden, miren, colóquenme el video del restaurante de mi viejo Sazón porque las comidas son deliciosas. Entonces, si usted quiere traer a familiares y amigos de otras ciudades de Colombia, llévenlos a comer lo más típico de Santander para que conozcan que es una carne oreada pero carne oreada rica de verdad y semi oreada para que conozcan un riquísimo mute santandereano o este cabrito a la brasa o el pollito o la chamfaina o el, bueno, todo lo que quieran. Miren, este plato de comida típica santandereana como le parece. Restaurante mi viejo Sazón. Saludamos a estas personas que están en la sintonía. A Jesús Orduz, a la señora Leticia, a Arquemiro González, Leonor Páez, López, perdón, en Zapamanga Quinta y Sexta Etapa, a la familia de Don Parmenio que está en la sintonía y el armero también todo lo relacionado con armas. Igualmente, síganme mostrando las imágenes para que la gente se antoje de comer todo eso rico que hay en mi viejo Sazón. A Olinto Vargas en el barrio Los Colorados, igualmente a Rosario Sierra que nos está sintonizando. A Gloria Patricia Álvarez y saludamos a Gloria, ya la saludamos a Gloria, a Gilberto Durán Díaz, al restaurante, perdón, transportador. Mensajería de la Concordia para llevar sus anchetas, pagos y mucho más en Bucaramanga. Ustedes llamarlos al 633-3012. Mensajería de la Concordia. Noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Miren estos ladrones. ¿Recuerdan estos ladrones que les mostré ayer? El señor de la gafas y camisa azul y la señora de camisa roja. Pues vea, se robaron esa maleta delante, lo que hace al final cuando se roban la maleta, cuando se sacan la maleta, de allá que está encima de una vitrina, no se dieron cuenta los empleados, pero en las cámaras de seguridad quedaron grabados. Y ahora van a ver, vea, ahí se lleva la maleta, se la llevó tranquilamente. Ahora vean el otro video, como ya los habían capturado, oiga, y con la misma ropa viejo cochino, y la vieja así se cambió, de camisa roja que tenía se puso a camisa roja y que no, escuchemos cuando dice que no, que ella no había robado nada. Aprovechen esta gran oportunidad por que a veces en las cámaras y en las cámaras y en las cámaras no van a ir a la maleta. Ellos se robaron, ahí tenemos la fotografía de estos dos, ¿cierto? Tenemos la fotografía de esos dos para que ustedes los reconozcan, son ladrones, se robaron el bolso y no le están diciendo mentiras, Margarita ya le mostró el video, son estos dos los ladrones, muéstrame el video, la partecita final para que no diga que es que los estamos acusando, que es que aquí, las cosas, no, son ladrones, mire cómo llegaron, en el video, la partecita final, cómo llegan, están ahí los dos, son los mismos, lo que pasa es que la abuela sí se cambió, el viejo puerco ni siquiera se cambió la camisa azul que llevaba, oliendo a chuchito, pero vea, y ahí va a sacar la maleta, listo, la saca, se la lleva, mire que es que se la llevó, vea cómo la saca de Margarita Jero cuando al final se la vuelve a sacar y se la lleva, vea, eso, cuando se va, es que él no la apagó en ningún momento, mire, déjela, y al final cuando se van, para que no digan que es que lo estamos acusando falsamente ni nada, sino que son los mismos, ahora Margarita nos vuelve a mostrar la foto al final, estos son los ladrones. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía, habla conmigo ahora, en el 318-353-9966 y en el indicativo 7, 644-4978 en Bucaramanga, Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos con noticias, impacto, saludo motero para nuestros televidentes, en Florida Blanca la policía capturó a este sujeto, alias el transportador general, ¿cómo fue la captura? ¿Qué llevó a este tipo? ¿Qué dice nuestro comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada? Florida Blanca, nuestras patrullas de cuadrantes lograron la captura de un delincuente quien portaba más de 5 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Con esta incautación estamos evitando la distribución de 5 mil dosis en zonas de recreación y parques durante este fin de semana cuando procuraremos por estar más cerca del ciudadano protegiendo a los niños, niñas y adolescentes. El que dijo el general que habían capturado en Florida Blanca llevaba las cantidades de dosis de marihuana y llevaba en esa moto que ustedes ven allá. Este es el mismo sujeto, un bolsón grande que allá lo están esperando en la cárcel también. Cualquier cantidad de droga mínimo le figuran unos 15 a 20 años de cárcel en la modelo. Ya lo deben estar allá porque ya le legalizaron la captura. Cantidad de droga que llevaba y en esa motocicleta que ustedes pudieron apreciar en la parte izquierda aunque no se ve muy bien. La moto la pierden. Esa, en esa moto es una moto ¡ay! una moto gay no, pero es una moto pequeñita una viva 115 ¿cierto? ¿si es? 115, sí señora. Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos. Saludos boteros no olviden que yo si tengo dificultades para ver para ver de cerca los lentes solamente me valen 40 mil si de para de lejos me valen 40 mil pero si tengo dificultades para ver de cerca y de lejos si quiero ver por la mitad entonces son lentes progresivos esos lentes son más costosos ¿en dónde? en óptica ojos 2020 que tiene el 30% descuento hoy miércoles y mañana jueves y durante todo el fin de semana en gafas de sol para que usted también vaya y aproveche porque allá no son solamente lentes para ver bien sino para que usted no se dañen los ojitos vamos con noticias en Bucaramanga mire esta ladrona ¿qué pasa con esta ladrona? están en un almacén de telas en una cacharrería no sé eso es en el centro de Bucaramanga sí claro vamos con la 7 ¿verdad? en donde esta ladrona acosa a su víctima acosa a la señora se hace la que está empujada y la otra como no siente y siente de pronto es pero le está abriendo el bolso y la está robando hasta que logra ubicarle y la roba ahí van a ver ustedes en ese video vean allí se ve ¿listo? allá está la ladrona la ladrona es otra cucha allá también vean mire con la mano izquierda como le va abriendo el bolso mientras se va con la otra mano derecha haciéndose que va mirando y que no se quema mire le sacó la billetera con una habilidad pilas con esta mechera vuelveme a pasar la carita de la señora y congélemela porque cuando ya se ve la cara de la delincuente ah pero fue que le dimos mucho zoom o es que nos pasó algo sí ah pero espera quíteme el zoom un momentico a ver entreme a mí mientras yo voy diciendo algo para que usted la pueda arreglar porque es que imposible que en esta navidad la gente no se prevenga hay señores empleados sobre todo si roban una cosa los patrones no pierden nada pierden son ustedes estén truchas con las cámaras con la gente que entra mire la cara de la ladrona ya se la va a mostrar bien Margarita porque siguen robando en Bucaramanga siguen todos los días los mecheros siguen sacando bolsos siguen sacando las billeteras abren los bolsos otros llevan bolsas falsas y meten mercancías por dentro y aparentemente por fuera está tapado o por debajo tienen el hueco o por la parte de adentro tienen el hueco entonces pilas qué tristeza pero eso es lo que pasa o más adelante la vamos a poner no importa bueno no se le ve la cara bueno no importa de todas maneras esa es la delincuente en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos 3D examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 saludos para Rosalba Romero Martínez que está en la sintonía Sergio Moreno Tuto Domínguez desde el Pedregal la vereda del Pedregal para Mari Balbuena que también nos está sintonizando saludos motero para Emiliano León que dice que felicitaciones en Capo Hermoso gracias por la sintonía igualmente vamos a saludar uy aquí están otras personas que nos ha aclarado aquí está listo Carmen Cecilia Grimaldos Quiñones Manuel Berrera Cabieles está en la sintonía Wilson López Mari Balbuena terrible que jueguen con el sueldo de los empleados no le han pagado a los funcionarios del hospital que es terrible que le den 4 meses y si le pagan un mes y piensan que con eso quedan bien no por Dios no hagan eso señor gerente del hospital divierta a vera meta la mano señor gobernador pobre gente en esta navidad como le va a tocar feo y no están robándole le están pidiendo nada regalado están reclamando los justos salarios por eso le hicieron protesta ayer en la gobernación hagan algo que no se acabe el año fiscal y que quede eso en reserva presupuestal y después baila no le pagan a los empleados y pierden la plata por Dios eso no se hace porque eso lo paga Dios usted lo que haga bien o mal Dios se lo paga o usted mismo se echa la maldición cuando le hace las cosas mal y la maldición es para usted y para su familia no crea que usted va a estar sufriendo solito no su familia también Schneider Montañez y Saúl de Castro en los conquistadores de Bucaramanga igualmente para Tuto Dominguez ya claro Luis Antonio Amaya Sánchez en la tipografía por claro 930 nos está viendo Luis Antonio vamos en Norte de Santander Cesar y Norte de Santander la policía capturó aquí en Bucaramanga este delincuente que hacía con otros tres delincuentes atracos a las fincas hacía de todo general ¿cómo fue la captura de estos sujetos? ¿qué dice usted? con la fiscalía la policía nacional ha desarticulado una organización delincuencial que tenía azotada la zona en los departamentos de Cesar Norte de Santander Santander y Magdalena Medio a esta organización se le vincula con los delitos de fabricación tráfico porte de sustancias estupefacientes en zonas urbanas como también del hurto a vehículos de carga sobre las diferentes vías de esta región pero al igual del apoderamiento de hidrocarburos teniendo en cuenta que perforaban el poliducto logrando extraer 130 mil galones de combustible avaluados en más de 1.100 millones de pesos estos delincuentes incluido su cabecilla alias el bacán tendrán que enfrentar los delitos de fabricación tráfico porte de sustancias estupefacientes hurto agravado y calificado concierto para delinquir agravado así como el de apoderamiento de hidrocarburos esta operación continuará orientada por nuestra policía de carabineros a partir del sistema de seguridad rural buscando garantizar la tranquilidad no solo en la ciudad sino también en los campos para continuar más cerca del ciudadano pizzas en Bucaramanga hay muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 forplas somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas afeti y dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina la concordia seguimos seguimos en impacto hay unas pizzas deliciosas que hay que ir a comer por supuesto en Pizzería Álvarez porque son pizzas muy ricas la de camarón la pizza de pollo con champiñones la pizza ranchera la pizza llanera la pizza mexicana la pizza cual pizza quiere la de pollo con champiñones son todas las pizzas mire pizzas deliciosas de mucho sabor una porción de esas es tan grande que queda bien para dos personas por lo menos a mi media persona me queda grandísima entonces imagínese usted cuánto logra comer la familia por eso toda la gente de Piedecuesta de Girón de diferentes barrios de Bucaramanga van a comer a Pizzería Álvarez porque de verdad que todo es muy delicioso vamos con noticias pero vamos a saludar permítame a estas personas a Luz Marina Morales el Girón que nos está sintonizando a Wilson López Maribol bueno ya los saludamos por supuesto a Luz Marina Barragán Tobón Frediomar González García Tuto Ana Guzmán María Mendoza Jason San Miguel desde Zapatoca bien mi hermano no olviden que hay que darle compartir impacto hay que darle previa al video y compartir en todos los grupos también un saludo para Erika Hernández Palacio Frediomar González García saludamos también a quienes más a Dana Gabriela Martínez Domínguez Mari Balbuena a Jairo Andrés Sáenz Taborda en Villavicencio a Hijado saludo motero a su papá Don Miguel Sáenz y a Doña Gloria Taborda en Trío Negro Uber Galviturán que dice José Velázquez gracias un saludo señor contador Carmen Sofía Grimaldos Quiñones María Mendoza igualmente saludamos a Mari Balbuena Tuto Domínguez Ález Camargo Betrán Ricardo Cubides Leal que dice porque le gusta impacto porque es un programa informativo de ejercer diferentes y aquí está el pan pan y el vino vino el que no le gusta de malas vamos con noticias esto es en Colombia hoy celebramos el día internacional de la defensa civil felicitaciones felicitaciones a esos hombres y mujeres que no solamente participan en los rescates donde hoy 5 de diciembre es el día internacional desvoluntario por eso el próximo alcalde de Bucaramanga debe y gobernador de Santander debe dotar de ambulancias y que sean los rescatistas de la defensa civil quienes hagan los rescates de los heridos en accidentes de tránsito porque son los primeros en llegar no cobran no tienen chanchullo no tienen negocio con otras clínicas como hay muchas empresas de ambulancias es un negociazo entonces la defensa civil son hombres y mujeres que no tienen sueldo que no tienen ganas nada sino solo por vocación de servir a los demás como dicen listos en paz y emergencia hoy Colombia les agradece por haber arriesgado todo el momento de salvar vidas fuerza naranja seguimos con noticias Chipi Chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 La Concordia seguimos con noticias hoy en San Andrés Santander se realizó la prueba de carga del puente Isgaura otras pruebas son 5 prácticamente son 4 días ya llevan 2 3 con hoy ¿cómo fue esa prueba de carga? pues pusieron 14 bolquetas con 28 toneladas cada bolqueta esas bolquetas suman aproximadamente unos 480 mil y no recuerdo cuánto es algo así si no me roba la profesora de matemáticas alguien de los seguidores que me ayude pero le hicieron una prueba de carga para verificar con las empresas Asir con Invías y con el fondo de adaptación de que ese puente no se va a caer cuando estén transitando muchos vehículos a pesar de las ondulaciones desde que aparece una montaña rusa como dijo Margarita van brincando y feliz Isgaura aventura no que sea un puente que sirva de verdad y que solucione definitivamente el problema que había en ese sector en donde habían deslizamientos y que las taludes la carretera la pavimenta era antes y después porque ¿de qué sirve? que el puente bonito pero no importa donde subirlo es una tristeza de verdad que se debe mejorar vamos con noticias esto es en Bogotá así le respondió al alcalde Rodolfo Hernández ante la pregunta de Vicky Dávila y su compañero Don Gustavo periodista de la W cuando le preguntaron al alcalde de Bucaramanga que tenía que decir sobre la convocatoria que hizo José Velázquez y de la cual José Velázquez ya hizo rectificación ella hizo retratación a través del artículo de la ley 499 el código de procedimiento penal el artículo 225 que nos da derecho a la retratación pero así se refirió el alcalde Rodolfo Hernández cuando le hicieron la pregunta sobre José Velázquez hoy en la W a la calle vamos a protestar y si hay que ir y darle piedra bueno esto si no está bien y darle en la jeta a los concejales a la procuraduría a los que sea no hay que promover esa violencia no no esto violencia no pero entonces están diciendo que van a salir a la calle a apoyarlo a exigir que vuelva o que exactamente que quieren que usted se mantenga en el cargo que piensa de todas estas manifestaciones alcalde yo cuando supe que estaban organizando una marcha para ayer a las 4 de la tarde y ahora están organizando uno para el fin de semana yo le escribí por el Facebook una nota que se llama no marchen voten porque esa es la otra mucha gente critica está de acuerdo conmigo y el día de las elecciones no va a votar entonces todo sigue igual porque todo sigue igual porque el único poder que tenemos los ciudadanos es el voto y tenemos que ejercer esa oportunidad que nos da el Estado de poder votar porque yo soy de los que digo que esto la democracia de Colombia es una farsa es una mentira ¿por qué? ¿por qué digo eso? porque están captados todos los poderes por el Ejecutivo entonces uno solo uno solo yo no veo que la mermelada que yo no sé qué que los puestos que los contratan muy bien alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández excelente así es que va a ir en contra de la corrupción lo malo es que al alcalde lo suspendieron por tres meses pero los liberales no van a querer perder nada entonces qué pasa al alcalde ya lo van a suspender tres meses para decir que no violarles el debido proceso en un proceso verbal abreviado o en un proceso perdón abreviado entonces qué pasa ahora al alcalde lo suspenden definitivamente convocan nuevas elecciones el gobernador pone un alcalde interino de la cuerda de él y después convocan elecciones para completar el periodo hasta octubre del año entrante cuando no son nuevamente las elecciones para la alcaldía pero ahí ojalá la gente se acuerde que ahí no hay que votar por los politiqueros en la ciudad señoras y señores gracias ah pero antes permítame saludar a Alex Camargo a Ricardo Cubides Leal a Tuto Domínguez a Freddy Omar González García a Mery Balbuena a Ángel Díaz a Alfonso Horacio López que están en la sintonía a todos los amigos que nos sintonizan desde diferentes ciudades de Colombia gracias y también en el exterior a todos los que nos están sintonizando a Diego Viteri en Manta el puerto más importante de Ecuador a Juan Carlos Cárdenas en la isla Margarita de la isla Margarita pero que vive en Chile donde hoy hubo un terremoto no olviden entrar a la página Impacto usted le da me gusta en la página de Facebook luego baja baja hasta donde encuentre el video en vivo le da play después de que le dé play al video le da compartir en la parte izquierda de abajo del celular y luego a la derecha y comparten los grupos en los que usted esté registrado señoras y señores Margarita Sánchez estuvo en el control máster de visión Daniel Felipe Alvarado Velásquez estuvo en las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en la transmisión de Impacto desde Bogotá a todos con la dirección de este servidor les deseamos una feliz noche y muchas bendiciones saludos botero dos al pecho uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira la invitación que ya está perdón la invitación y sea que ya está en la misma de la invitación